Y vamos a tener el honor y la suerte de escuchar a Cristina Galaizábal. Cristina Galaizábal es activista feminista desde 1976, primero en Barcelona y después en Madrid, y psicóloga de orientación psicoanalítica. A finales de 1980 empezó a acompañar a personas transexuales, formando parte del primer equipo multidisciplinar en Madrid especializado en acompañamiento y tratamiento de personas trans. Desde entonces y hasta la actualidad, sigue realizando esta tarea desde una perspectiva no patologizadora. Coordinadora del estudio encargado por el Ayuntamiento de Barcelona sobre Model de Acompañamiento para las Personas Trans a la Ciudad de Barcelona 2016. Imparte clases sobre identidad de género en el Máster de Género en la Universidad de Barcelona desde 2015 hasta la actualidad y es promotora, junto a Azucena González, de la Red de Psicoterapia Feminista y Responsable y Profesora en dicha red a través de cursos de formación abiertos y sesiones de supervisión para las personas que pertenecen a ella desde 2013 hasta la actualidad. Colaboradora de la Red por la despatologización de la transexualidad es autora de un artículo en el libro compilado por José Antonio Nieto Transexualidad, Transgenerismo y Cultura, publicado por la misma editorial. Asimismo, ha colaborado en el libro Transexualidades, compilado por el doctor Antonio Becerra y en el libro Ser Transexual, publicación compilada por la Unidad de Género del Hospital Clínic de Barcelona. Es autora de un artículo en el libro del Género Desordenado, compilado por Gerard Coll y Miguel Misé, y publicado en la editorial Legales. Asimismo, es autora del libro El dolor invisible en colaboración con Orma Vázquez, publicado por la editorial Talasa. En la actualidad continúa participando activamente en el Movimiento Feminista de Barcelona y sigue colaborando con ETAIRA, colectivo en defensa de los derechos de las prostitutas. Y bueno, pues ahora ya vamos a darle paso a Cristina y saber que después de su intervención tendremos oportunidad de hacerles preguntas para aclarar las dudas que nos vayan surgiendo. Muchas gracias, Itzi, por la presentación. Buenas tardes a todos. Y en todo caso, intentemos que después en el debate, pues no sea solo preguntas, sino también opiniones, discusiones, porque creo que de lo que se trata es precisamente de esto, de poder un poquito abrir la mentalidad para hacernos nuevas preguntas que siempre son necesarias para poder seguir evolucionando. Yo voy a intentar, en la charla de esta tarde, hablar un poco de la evolución de las ideas feministas sobre los géneros desde que empezamos, en los años 70, hasta la actualidad, para ver cómo enfocar las cuestiones trans y de LGTB-fobia que tienen que ver con el tema de los géneros. Porque a veces es cierto que desde el feminismo hemos apoyado toda la lucha LGTB, pero parece que es una lucha a veces un poquito externa a nosotras. Y yo creo que tenemos más en común de lo que a veces pensamos. Entonces, esto va a ser el objetivo un poquito, ver las bases de eso y las concepciones también sobre géneros, identidades, etc., que se han ido desarrollando en los últimos tiempos. Bueno, yo me imagino que el que nuestras sociedades están basadas en un sistema binario de géneros es algo que aquí no hace mucha falta desarrollarlo. Es decir, desde los años 76, el movimiento feminista, el nuevo movimiento feminista, que en el resto de países empieza en los años 60 y que aquí siempre vamos con una década de retraso en relación a todo el resto del mundo, vamos, del mundo occidental. Pero yo creo que a partir, sobre todo, de las famosas, alumbradas por la famosa frase de Simone de Beauvoir, la mujer no nace, se hace, el feminismo moderno ciertamente le ha dedicado muchas y muchas horas a ver cómo se hacía ese ser mujer. Y por lo tanto, a denunciar que los palpeles sociales de las mujeres, los roles, las características identitarias, psicológicas, etc., no era algo natural, no era algo que se debía a la biología, sino que, por el contrario, era algo construido socialmente y, por lo tanto, susceptible de ser cambiado. Creo que esto ha sido buena parte de la tarea feminista en los primeros momentos. De hecho, en esa época, nosotros partíamos de las aportaciones que hizo la feminista Gayle Rabin en el año 76. Ella, en este año, escribe un artículo que se llama Traffic de Woman, Tráfico de Mujeres. Lo digo en inglés porque buscarlo en castellano es más o menos que una epopeya y no se tradujo, pero hay traducciones de esas que corren de un sitio a otro, así, de una mesilla a otra mesilla, pero es muy difícil encontrar el artículo traducido, pero fue un artículo de gran impacto en el feminismo moderno. En este artículo, ella planteaba que el sexo y el género eran dos constructos relativamente separados. Para ella, el sexo era la dimensión biológica, la dimensión corporal, y el género eran, precisamente, los rasgos, los comportamientos, etc., de personalidad, y era la construcción social. El problema que tiene es que esta formulación, sexo-género, es decir, sobre la base del sexo biológico, nos construimos un género que es el que la sociedad considera de cómo deben ser las mujeres y los hombres, en este constructo, el sexo seguía apareciendo como algo inmutable, como algo natural, y como algo, por lo tanto, que no podía cambiar. Se daba por hecho que existían dos sexos, que esa era una realidad biológica y, por lo tanto, científica, demostrada científicamente, una verdad con mayúsculas, y que era, en todo caso, el género lo que sí que podía cambiar, que era lo construido. En los primeros momentos, yo creo que toda la teoría feminista estuvo influenciada por estas ideas, y prácticamente todos los feminismos hasta la década de los 90 hablan del sistema sexo-género como manera de explicar cómo nos hacemos mujeres y hombres. Es cierto que esta aceptación que tuvo y que sirvió de punto de partida para la elaboración de diversas teorías hasta finales de los 80, tanto de las teorías de la igualdad como de las diferencias. Las teorías de la igualdad lo que decían es que sobre la base del sexo biológico se construía socialmente el género y que, por lo tanto, lo que mediaba entre el uno y el otro era una construcción cultural, mientras que otras lo que defendían era que producto de esa biología teníamos una simbología diferente que nos llevaba a escribir de manera diferente, a comportarnos de manera diferente sobre la base de esa biología. Sería el feminismo de la diferencia, como las dos grandes corrientes de esos años. El problema, desde mi punto de vista, es que yo creo que fue un esquema que nos sirvió muchísimo en esa primera época para aclararnos, para denunciar que lo que nos exigían hacer como mujeres no era algo natural, sino que era una imposición social, creo que fue honesto, pero creo que visto desde ahora también podríamos echar una mirada crítica sobre ella. ¿Dónde estaría mi crítica a esas teorizaciones? Bueno, la primera es que yo creo que es una teorización que está profundamente impregnada de la dicotomía dominante en el pensamiento occidental de la naturaleza. Por un lado, la cultura por el otro. Es decir, si el sexo es la matriz biológica, natural, incuestionable, mientras que el género sería lo construido culturalmente, que por lo tanto se traduce en una posición social y en una subjetividad específica. Estas teorías, de hecho, dejaban nuevamente el sexo como algo natural y dejando, por lo tanto, abierta la posibilidad de que volvieran a replantearse de manera esencialista y fundamentalista que las diferencias entre hombres y mujeres son diferencias que dependen de la biología y que por lo tanto son diferencias que no pueden ser modificadas a largo, a medio plazo. Yo creo que dejar esto así, en los primeros años con toda la fuerza que teníamos nosotras, digamos que nadie se atrevía a decir lo contrario, nadie se atrevía a volver a sacar las cosas o llevarlas al terreno de lo biológico, pero luego voy a intentar explicar cómo ahora vuelven otra vez determinados fundamentalismos y esencialismos biologicistas. Yo creo que al no deconstruir esa categoría sexo y no analizarla también qué tanto tenía deconstruida o no, se dejó un flanco abierto para estas posiciones biologicistas. Luego lo veremos y que es lo que voy a intentar explicar cómo ahora se están colando otra vez todo esto en el tema de la infancia trans, cómo vuelvo otra vez el biologicismo, pero eso lo dejo para después. Volvamos a las consecuencias de estas primeras teorizaciones. Evidentemente, el basar las diferencias en la diferencia sexual anatómica entre los sexos, lo que llevaba aparejado era la defensa de una identidad colectiva en sentido fuerte, es decir, si lo que nos diferenciaba y lo que era fundamental en nuestra estructura psicológica era el hecho de ser biológicamente machos o hembras, obviamente se tendía y mucho a decir las mujeres somos papapam, 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 los hombres son papapam, 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 es decir, a ver, dos grupos completamente homogéneos entre sí y a la vez dos grupos dicotómicos y enfrentados. Creo que esto llevó y dio pie a normatividades que no son muy buenas y a rigideces que hoy nos las estamos encontrando aún y que nos llevó también a una posición de considerar que lo femenino era radicalmente opuesto a lo masculino en algunos feminismos. Léase el feminismo de la diferencia cuyos ecos aún están ahora y no solamente ecos sino que a veces están con muchísima fuerza en la sociedad. Bueno, yo creo que esto y la normatividad eran los dos elementos desde mi punto de vista más preocupantes de aquellas teorizaciones que han tenido hoy y hoy tienen aún un gran impacto y un gran impacto que a veces no es excesivamente bueno. Por ejemplo, en temas y lo voy apuntando porque así se queda para el debate, pero en temas de violencia machista a veces solemos homogeneizar en exceso las mujeres las víctimas los hombres siempre los verdugos las mujeres siempre buenas los hombres siempre malos y yo creo que esto a lo que nos está llevando muchas veces es a no atacar bien los fundamentos y las bases de la violencia machista y a no combatirla bien porque evidentemente ni todas las mujeres somos buenas el patriarcado nos atraviesa a todas y a todos aunque de maneras muy diferentes a unos que a otras y con consecuencias muy diferentes no quiero igualarlas ni mucho menos y menos en este tema pero en todo caso yo que estoy supervisando ahora los servicios de violencia de la ciudad de Barcelona pues te das cuenta de que faltan a veces muchos instrumentos para comprender las situaciones reales que son bastante más complejas que esto de hombres malos mujeres buenas hombres que quieren dominar mujeres que son víctimas y no saben cómo ponerse a esto no obstante después bueno yo creo que este feminismo estuvo sometido desde el principio a tensiones pues y a desafíos porque muchas mujeres no se sentían identificadas en ese en ese sujeto común feminista y en las mujeres que el feminismo defendía yo creo que se empezaron a alzar voces contra esa pretendida homogeneidad por ejemplo mujeres gitanas que decían que ese feminismo del que estábamos hablando y las cosas que proponíamos era un feminismo de las payas pero que no contemplaba las diferencias mujeres lesbianas que a veces sobre todo las mujeres lesbianas muy masculinas las muy femeninas no había problemas desde el feminismo pero las muy masculinas eran vistas un poquito así como con sospecha y yo recuerdo las discusiones en el colectivo de feministas lesbianas cuando teníamos que salir cuando pedían que alguien fuera a la tele sobre todo a la tele que la gran preocupación era bueno bueno pero que vaya alguien que no tenga mucho plumón o sea alguien normalita para pasar que nada de mucha pluma masculina es decir que que enseguida empezaron a aparecer sectores de mujeres y más en los años 90 sobre todo lesbianas inmigrantes transexuales prostitutas que no se veían para nada reflejadas en ese sujeto que el feminismo hacía suyo y por lo tanto no se sentían representadas en las propuestas que se hacían y por lo tanto se abrió la crisis algunas feministas yo creo que empezamos a ser conscientes ya en aquellos años de que algo no no funcionaba que las mujeres eran bastante más diversas de lo que en un principio pensábamos y habíamos propuesto y empezamos a ver pues eso la diversidad entre nosotras diversidad de situaciones diversidad de subjetividades diversidad de opciones sexuales de origen étnico de origen nacional de la presencia o ausencia de sentimientos religiosos y sentimientos religiosos diferentes diversidad de descripciones políticas de manera de vivir el deseo sexual sea hétero o lesbiano bueno en fin todo ello yo creo que nos lleva bastantes de nosotras a poner en cuestión esas formas tan monolíticas de entender el género dando lugar pues a entrever que había que flexibilizar esa categoría de alguna manera estas sospechas sobre el sistema sexo-género como manera de entender la situación de las mujeres y de habitar el mundo han sido desarrolladas yo creo por la tercera ola del feminismo mujeres jóvenes muy preparadas y que le dan vueltas a la cabeza y han empezado a entrar un poquito más en todo esto para hacer precisamente bueno nuevas formas de entender las identidades de género de manera que sean más inclusivas menos sectarias y menos excluyentes y no sólo más entender esas identidades de género de aquellos que se sienten identificados como mujeres y como hombres sino también de zonas que no acaban de identificarse exactamente con ninguno de los dos de los dos géneros dichos bueno establecidos en el sistema dominante de hecho yo creo que en el 2009 quienes de aquí fuisteis a las jornadas feministas estatales que se celebraron en Granada pues se pudo ver una gran presencia de chicos trans y de personas que defendían precisamente del transfeminismo es decir de esas personas jóvenes que empezaban a cuestionarse si realmente el feminismo tenía que seguir anclado exclusivamente en esas dos categorías que se proponía o que nos proponían estos sectores al movimiento feminista pues yo creo que lo que empezaron a hacer era a denunciar que el sistema de géneros además de ser jerarquizado que es a lo que nos habíamos dedicado el feminismo a denunciar básicamente la jerarquía que había de los hombres por encima de las mujeres pues que era un sistema también binario dicotómico basado en dos categorías excluyentes que se presentan como las únicas posibles y habitables y que todo el empezar a profundizar sobre esto yo creo que ha dado fructíferas teorías que nos permiten entender mejor la violencia que implica para las personas que no se identifican con ninguna de las dos categorías la existencia de estas dos categorías pero también la violencia que implica para todos los seres humanos que ya desde bien pequeñitas tengamos que ascribirnos a dos tipos de a ser hombre o mujer recortando reprimiendo o renunciando a todos aquellos deseos a todas aquellas aptitudes a todas aquellas características que no casan con aquello que se nos ha escrito según el género a finales de los 90 yo creo que empiezan a ser visibles y creo que también eso tiene que ver con la labor que hizo el feminismo ¿no? de denunciar ese género tan digamos bueno tan presupuesto que se presuponía aún que era natural entonces la denuncia de eso yo creo que ha ido haciendo también y la lucha por la igualdad ha ido haciendo que las propias categorías se flexibilizaran y empezaran a aparecer personas que no se sentían identificadas ni con una categoría ni con la otra o personas que se sentían identificadas con el género contrario al que se supone que les correspondía según la lectura del sexo que se les había hecho claro estas personas que es lo que llamamos personas transexuales que es en los 90 es cuando aparecen más fuerte aquí conocemos sobre todo a transexuales femeninas vienen a unas jornadas estatales nuevamente que se celebran en Madrid y nos explican un poquito su historia evidentemente si seguimos pensando ¿no? y le damos vueltas a la cabeza cuando las conocimos cuando vimos esa convicción de ser mujeres y esa expresión como mujeres a veces mucho más femeninas que muchas de nosotras la sorpresa fue terrible yo recuerdo que fui de las primeras a través del colectivo de lesbianas a transexualia a preguntarles pero estamos haciendo una plataforma antidiscriminatoria y para saber qué discriminaciones tenían ellas también ¿no? y recuerdo que estábamos con otras dos compañeras antes de subir a la reunión hablando las tres diciendo bueno ¿en qué las llamamos? ¿en masculino o en femenino? ¿cómo nos dirigimos a ellas? tenemos que bueno estábamos así llenas de dudas cuando entramos allí la verdad es que ya no tuvimos ninguna duda de cómo las teníamos que llamar porque los ojos lo que ves canta a la hora de colocarte y no tuvimos ningún problema en llamarles en femenino a todas ellas pero claro en cuanto empecemos a conocerlas lo que se nos movió a muchas de nosotras fue si pensamos que el género ¿no? se construye siempre sobre la base del sexo biológico ¿cómo han construido estas mujeres su género? ¿de dónde han salido? nuestros esquemas mentales feministas no daban para entender esa nueva realidad de hecho a partir de ahí empezamos a leer y fuimos a dar con Judith Butler en los años 90 y su gender travel el género en disputa que se como se se tradujo aquí mucho más tarde de lo que salió por eso el género en disputa se llamaba un libro que yo creo que es clave para entender y para dar legitimidad a las diferentes formas de habitar el género y vivir la sexualidad y por otro lado otra gran autora que yo creo que también me hace la pena nombrarla Anne Fausto Sterling una bióloga feminista por esos años también en el año 2000 escribe cuerpos sexuados donde nos propone una visión crítica de la biología ella es bióloga pero lo que viene a plantear es que eso de la naturalidad de los sexos es relativo sobre los sexos quien los estudia lo hace con una mirada cultural y si esa mirada cultural busca encontrar dos sexos porque hay mujeres y hombres en la sociedad y no hay otra cosa pues se encuentran dos sexos y dos diferencias fundamentales pero si la realidad lleva a buscar algo más o a intentar explicarse por ejemplo los abusos y las discriminaciones que ha cometido el COI con algunas mujeres primero con Patiño una ballista de aquí de este país a la que se le acusó de no ser una mujer y se le impidió correr en las pruebas femeninas porque tenía una I y entonces en sus cromosomas y entonces se la bueno se hubo como se llama eso se le invalidó el que pudiera se la suspendió de las olimpiadas y se hizo toda una campaña os podéis imaginar y posteriormente hace tres o cuatro años una sudafricana seman ya que también batía récords por encima de lo que batían los hombres y también se discutió lo mismo se la expulsó de las olimpiadas pero luego en las diferentes pruebas que se hicieron se volvió a admitir pero bueno cuando se la expulsó las noticias de los periódicos era primera página cuando se la dijo que no que era mujer ya se le había arruinado la vida y evidentemente la noticia del periódico eran dos líneas pero estos casos a pesar del coste personal que ha tenido para ellos es cierto que han servido para empezar a preocuparse de si realmente eso del XXXY es así y ahora ya se sabe pues que no hay XXXY sino que hay XXY es decir que hay diferentes grados en lo de los sexos de manera que no se puede hablar solo de dos sexos sino Faust Sterling en el año 2000 decía que había cinco sexos en su libro hoy en día dice que no son cinco que son todos los que quieras contar porque es un continuum y entonces quiero decir pues si buscas cinco encuentras cinco y si sigues buscando lo que ves es que hay un continuum también incluso en el terreno de la biología bueno yo creo que estas dos cosas estas dos aportaciones son muy interesantes y luego además yo creo que en el 2007 todo esto deja de estar en digamos en las universidades en los sitios donde se piensa y se convierte también en un movimiento organizado que es el movimiento por la despatologización de la transexualidad este movimiento se organiza a partir de 2007 que los científicos se reúnen para volver a reeditar y poner al día el DSM el DSM es el manual de trastornos psiquiátricos es un catálogo un manual que edita la asociación de psiquiatría norteamericana pero que rige para todo el mundo porque para algo la cultura norteamericana influye en todo el mundo el imperialismo se tiene que notar y es un manual en el que la transexualidad aparece como un trastorno de la identidad de género el movimiento por la despatologización lo que plantea es que quieren que lo mismo que consiguió el movimiento gay en el 79 que es que la homosexualidad saliera de ese mismo trastorno quieren hacer lo mismo con la transexualidad no lo han logrado del todo pero yo creo que ha dado pie a muchas leyes y a muchas cosas muy positivas aunque también vamos a ver cuáles son los límites de todo esto la verdad es que el movimiento por la despatologización lo que hace es criticar el sistema binario diciendo que no existen solo dos géneros sino que lo que hay es un continuum entre ambos donde la gente se puede colocar más o menos masculina más o menos femenina algo que por cierto hago un paréntesis desde la psicología en los años 80 Sandra Bem ya dijo una psicóloga feminista norteamericana defendía la androginia en el sentido que decía bueno si consideramos que las mujeres son básicamente los roles lo que se potencian las mujeres son los roles relacionales las relaciones y lo que se potencian los hombres son los roles instrumentales el hacer si nos damos cuenta en la vida hay situaciones en las que lo que necesitamos son roles instrumentales y capacidades instrumentales y otras veces lo que necesitamos son capacidades relacionales luego ella hizo la curva de Gauss famosa de como nos situábamos mujeres y hombres en eso y llegó a la conclusión de que los que menos salud mental tenían era quien se colocaban en los extremos quienes estaban en los extremos de la masculinidad y de la feminidad mientras que toda aquella gente que tenía rasgos de masculinidad y de feminidad se apañaba mucho mejor en la vida y era bastante más feliz porque en la vida hay situaciones donde necesitas plantearte tareas y otras donde necesitas es la relación pero bueno ellas planteaban esto y planteaban también el papel central de la heterosexualidad en la construcción de los géneros decía antes que siempre lo del apoyo a gays y lesbianas ha sido como una cosa más de solidaridad y porque había mujeres lesbianas dentro del feminismo que algo que hubiéramos muy relacionado con los géneros bueno Valer entre otras cosas en el género en disputa ella habla de la matriz de inteligibilidad heterosexual que quiere decir que para ser realmente considerado un hombre y una mujer además de ser masculino o femenino según sea el caso tienes que ser heterosexual es decir la heterosexualidad da fuerza al género y está intrínsecamente ligado al género de hecho cuando alguien descubría antiguamente ahora ya se habla algo más y es más relativo pero aún pasa que era homosexual o que si es una mujer que le gustaban las mujeres lo primero que se cuestionaba es si realmente era una mujer ella misma porque si le gustaban las mujeres es como que no había algo que no pasaba del todo no os digo ya en el caso de los hombres que esa presión es aún más fuerte el no ser considerado un hombre de verdad si te gustan los hombres de hecho cuando se habla ahora del bullying homofóbico en las escuelas a los niños pequeños lo que se está ahí por lo que se les está acosando no es por si serán homosexuales porque la gran mayoría de ellos la edad que tienen no son ni homosexuales ni heterosexuales o sea pueden tocar todos los palos y ninguno porque están en esas edades que no están para nada definidos sus gustos lo que se está atacando en esos niños es que son afeminados es decir es un asunto de género no de la orientación en esos casos bueno para para Valder ciertamente la heterosexualidad construye el género y por lo tanto forma parte de la construcción de género la heterosexualidad yo creo que eso es algo que también es muy interesante y también el movimiento por la despatologización lo que hace es la crítica a la mirada biológica que decía antes que establece que solo existen dos sexos con todo esto ¿a dónde se llega? pues se llega al final a cuestionar mucho la propia idea de la identidad de género o de la identidad como algo estable que se construye pues según nos han explicado siempre tú a los tres años ya sabes si eres niño o niña ya tienes esa convicción y luego te vas orientando todo el mundo te pregunta ¿ya tienes novia si eres niño? ¿ya tienes novio si eres niña? si te pregunta otra cosa lo digo por experiencia propia y en estos momentos ¿no? mi hermana por ejemplo que tiene dos niños pequeños ha aceptado siempre mis relaciones lésbicas sin ningún problema a mi chica la considera una hermana ¿no? o sea no hay ningún problema pero delante de los niños sigue preguntándoles ¿no? no si te gusta alguien sino ¿ya te gusta alguna niña? son dos niños ¿no? o sea la fuerza de eso ¿no? y si yo le digo bueno o algún niño me mira con una cara de pavor como diciendo Dios mío Dios mío ¿qué le estás diciendo con estas edades? bueno tiene diez años ¿eh? o sea no es que sea ninguna criatura inverbe pero no eso sigue estando ahí lo que decía todo eso además luego en la adolescencia se supone que ya nos decantamos claramente ¿no? la sexualidad ya hace su entrada y a partir de ahí nuestra identidad ya está fija y permanece estable en sécula séculorum yo siempre pregunto y digo ¿quien haya vivido así su identidad? que levante la mano o que tiene la primera piedra ahora porque yo creo que crisis identitarias o que nos tocan muy profundamente las seguimos teniendo a lo largo de la vida ¿nos llevará a cuestionarnos o no si somos hombres y mujeres? bueno pues a lo mejor no llegamos a tanto pero desde luego nuestros lados de masculinidad y feminidad nuestros gustos sexuales etcétera o sea pueden irse ¿no? haciendo porque a fin de cuentas la identidad es un invento moderno os podéis imaginar que en la antigüedad no existía el individuo como tal existían personas que pertenecían a categorías más amplias que la mera individualidad y si era o siervo de la gleba o eras noble o eras rey pero el individuo como tal es algo que nace con la ilustración y con la modernidad entonces bueno de ahí aparece ese mito de el ser humano todo lo puede está por encima de todo que es lo que estamos viviendo en estos momentos y por lo tanto nuestras identidades son únicas lo que se viene a plantear desde estas teorías nuevas ¿no? que se están dando desde los años 90 es justamente que eso es un mito y es algo bastante falaz que la realidad es que la identidad la vamos construyendo a lo largo de toda nuestra vida que intentamos ser lo más coherentes y estables posibles pero que no lo somos la incoherencia la incertidumbre y la inestabilidad forma parte de los seres humanos y de la vida en general ¿no? y que por lo tanto eso esas construcciones pues no es tan monolítica y tan estable como se presuponía de hecho cuando se habla de la identidad como algo que está en permanente desarrollo es cuando podemos ver ¿no? si no lo basamos en la diferencia sexual exclusivamente sino que pensamos que por ejemplo el hecho del color de la piel en según qué sociedades es importantísimo a la hora de adquirir una identidad ¿por qué tenemos que pensar? siempre ha sido la discusión con las feministas negras o con las feministas racializadas ¿no? raciales que es ¿por qué tiene que ser más importante para ti ser mujer que ser negra? o ser mujer y ser negra no es algo que lo tienes completamente mezclado podemos separar en las personas espérate que ahora soy mujer ahora soy pasca ahora soy maestra ahora soy no sé qué ahora soy lesbiana ahora soy no es todo eso ¿no? se da en una mezcla donde es muy difícil jerarquizar y decir qué importa más porque esas cosas dependen de las circunstancias que vayas viviendo yo recuerdo que hasta el año 76 que no descubrí el feminismo yo sabía que era mujer pero me importaba bien poco a la hora de definirme era lo último que decía digo lo daba por hecho ya lo verán pero mi identidad cuando yo me tenía que identificar soy una mujer ¿no? lo daba por hecho cuando descubro el feminismo bueno el ser mujer coge unos vuelos que es definitivo y voy a todos lados con el yo soy una mujer ¿no? y con el orgullo además de ser mujer porque acordaros que al principio el feminismo desde una categoría depreciada nos cogimos y la subvertimos en el sentido de decir pues claro que sí ser mujer además es maravilloso y eso iba bueno la primera presentación que hacía era con eso ¿no? cuando me fui de Cataluña el ser catalana hace 30 años era algo que no me marcaba mucho sinceramente ¿no? era catalana me fui a Madrid fui madrileña ahora he vuelto a Cataluña y el ser catalana empieza a ser una cosa identitaria ¿por qué? porque me la están machacando tanto por todos lados que de repente digo pues sí señora soy catalana a ver qué pasa ¿no? es decir en mi identidad ese rasgo que en otro momento no había tenido ninguna importancia pues la quiere es decir que yo creo que si todas nos revisamos podemos ir viendo como en nuestros rasgos identitarios cogen más fuerza o menos unas cosas que otras según nuestra propia experiencia ya no digamos de una persona a otra según las circunstancias en las que viva etcétera bueno yo creo que que el darnos cuenta además que al final lo que construimos son identidades múltiples identidades variadas identidades flexibles identidades que van cambiando ¿no? y que vamos habitando en función de las diferentes circunstancias y las diferentes categorías que nos van atravesando creo que nos ha dado una idea mucho más interesante para poder apreciar la diversidad y poder defender la diversidad desde un punto de vista más sensato y más profundo que no como a veces lo hacemos que creo que es bueno pues sí muy bien la diversidad pero a veces no nos paramos suficiente en ver qué es lo que pasa con aquellas personas que son diversas la cantidad de violencias y de situaciones de discriminación que siguen sufriendo a pesar de que tengamos magníficas leyes de igualdad incluso el matrimonio igualitario famoso quiero hablar de los nuevos esencialismos porque creo que todo esto parecería magnífico pero yo creo que el calado que han tenido estas nuevas teorizaciones lo ha tenido no solo en el feminismo sino también en la psicología en las ciencias sociales y yo creo que eso dio base teórica a la lucha por la despatologización de la transexualidad e incluso a la consideración de Naciones Unidas hace dos años Naciones Unidas consideró la identidad de género como un derecho humano un derecho humano universal integral intransferible irrenunciable inviolable incondicionado obligatorio e imprescindible con esta idea pues ha supuesto todas estas pronunciamientos de los transexuales no son enfermos la identidad es un derecho humano pues ha supuesto evidentemente un nuevo paradigma a la hora de analizar la cuestión trans y a la hora de acercarnos y de mirarlo trans desmedicalizándolo yo creo en primer lugar es decir si decimos que no es una enfermedad eso quiere decir que no necesariamente el cuerpo tiene que ser cambiado y por lo tanto te tienes que meter venga pastillas venga hormonas venga cosas y venga intervenciones y venga operaciones para conseguir aquello que quieres y de hecho yo creo que lo que se ha conseguido con esto ha sido volver a una mirada más social sobre lo trans y menos médica menos del cuerpo equivocado no es el cuerpo lo que está equivocado en estas personas sino es la mirada social la que está profundamente equivocada que patologiza aquello que no entra en esa correspondencia de sexo hembra mujer femenina heterosexual y que le gustan los hombres que no cumple ese esquema bueno yo creo que además esto es muy interesante no solo como bueno como un elemento ¿no? de impedir muchas veces ¿no? las animaladas que algunas personas trans hacen con sus cuerpos precisamente para cambiarlo hasta extremos en los que el precio que pagan es altísimo y yo creo que es necesario no tengo ningún inconveniente y creo que ha de ser en el sistema nacional de salud en fin no tengo inconvenientes con ello pero ello no me quita para decir que pagan un precio muy alto para ser leídas del género que quieren ¿no? pero como decía yo creo que además la idea del cuerpo equivocado provoca mucho sufrimiento ¿no? para las personas trans que intentan siempre llegar a ese ideal normativo cuando a veces es cierto que es muy difícil porque claro que se pueden cambiar muchas cosas pero si tú mides un metro noventa no vas a medir menos por mucho que tomes hormonas femeninas no hay manera o si tú mides un metro sesenta justito no vas a medir más porque tomes hormonas masculinas ¿me explico? es decir hay determinadas cuestiones que por mucho que te hormones y por muchas intervenciones que te hagas quirúrgicas no consigues cambiarlas entonces yo creo que eso tenemos que ser conscientes porque creo que igual tendríamos que revisar o que es hora de empezar a revisar esa definición de la transexualidad uh no se me oye ah le he dado sin darme cuenta perdón tendríamos que revisar esa concepción de la transexualidad que se define como las personas que tienen un cuerpo equivocado que no se corresponde con su sentimiento ¿no? ¿quién determina que un cuerpo está equivocado? ¿qué idea es esa de un cuerpo equivocado? ¿no es una cosa un poco psicodélica que un cuerpo se equivoque independientemente de tu voluntad? en todo caso quizás es que somos muy intolerantes a determinadas formas que no son las que estamos acostumbradas a ver en mujeres y en hombres pero además hay muchos cuerpos así sin necesidad tampoco de que sea una persona trans ¿no? hoy estamos bajo la tiranía de los cuerpos en general y hay hombres que se van a hacer intervenciones para quitarse las tetillas porque tienen unas mamas que bueno se podría decir que son de persona trans no lo sé pero en todo caso son más grandes de los que se supone que le corresponde a un hombre ¿no? es decir que creo que eso sería interesante el poderlo el poderlo revisar esta idea del cuerpo equivocado yo creo que por el contrario lo que plantean las movilizaciones trans por la despatologización es una nueva forma de tratar el tema ¿no? se plantea por ejemplo que la decisión es de la persona trans frente a algo que en la modelo antiguo la decisión es del especialista es decir de los psicólogos o psiquiatras que te hacen unas pruebas y determinan si realmente eres transexual o es que estás un poquito ido bueno yo soy psicóloga he hecho ese tipo de cosas y tengo que decir siempre que las he hecho en función de lo que la persona me decía porque no hay nada que demuestre que alguien es trans o no no hay pruebas para demostrar eso no hay pruebas o sea no hay elementos de diagnóstico ¿no? porque no es una enfermedad entonces no está inventado han reivindicado también por lo tanto que no sea necesario un diagnóstico porque si no es una enfermedad no es necesario el diagnóstico lo que en todo caso es necesario y es el consentimiento informado un consentimiento informado que no puede ser lo que hacen ahora en las pruebas médicas que son de alto riesgo que es que te ponen un papel delante te ponen además la manaza en el papel y te dicen firme ahí que da su consentimiento para el TAC y tú ni lees ni nada y tienes que firmar para que el médico se cubra las espaldas y pasa algo no un consentimiento informado es que realmente te informen de qué posibilidades tienes ¿no? qué posibilidades te ofrece la sanidad si es realmente necesario que te operes que no te operes de qué por qué lo deseas etcétera eso sería lo lo interesante para que la persona pudiera decidir si quiere operarse o no y de qué o si quiere medicarse o no y meterse hormonas o no pero sabiendo cuáles son las consecuencias y a la vez evidentemente abriendo márgenes para la gente que no es no responde al ideal normativo pueda vivir de mejor manera que no como se vive en la actualidad plantean también el no tener que pasar por la experiencia de vida real como elemento diagnóstico la experiencia de vida real es lo que se le dice a todas las personas en la unidad de género de identidades de género de la sanidad pública y que es que tiene que vivir según el género con el que se siente identificado y que tiene que vivir y hacerlo antes de hormonarse para demostrar que realmente es eso bueno eso es una burrada directamente y eso es una de las mayores discriminaciones a las personas trans porque además es enviarlas muchas veces al matadero sinceramente quiero decir si tú eres de un pueblo de Toledo digo eso porque he tenido personas que han sido de un pueblo de Toledo que han ido a meterse en la unidad de género de Madrid y que lo primero que les dicen es a un chico que se siente chica es decir a una persona leída como hombre pero que se siente mujer con una pinta además medio calvo de un pueblo perdido no te cuento dónde y se le dice que tiene que vestirse de chica con faldas y con tacones en su pueblo eso es enviarlo a que lo apedren el primer día que salga de casa no sé cómo decirlo porque además entre otras cosas la experiencia de vida real es lo que la gente trans quiere hacer vivir según el género que siente eso no es un elemento diagnóstico pero claro una de las cosas que siempre hemos procurado la gente que acompañamos desde una perspectiva despatologizadora es ver cómo se va saliendo del armario y en qué circunstancias porque según cómo salgas te dan un tortazo que te meten de nuevo no en el armario sino en las catacumbas ya no te atreves a volver a salir del susto que te has pegado en función de lo que has recibido entonces eso también se ha pedido desde desde el movimiento por la despatologización el poder decidir en dónde te quieres quedar del proceso es decir no pensar que es un proceso que lo empiezas y tienes que irte al otro género y lo más o sea lo más perfecto posible tener un buen passing que se llama que es que puedas conseguir aparentar si vienes de ser leído como hombre que puedas conseguir aparentar ser mujer sin que nadie se dé cuenta eso es un buen passing y entonces eso quiere decir que te puedes hormonar hasta la saciedad aunque te cargues yo que sé aunque tengas prolactina y no sepas qué hacer con ella en fin un drama de cosas entonces bueno ellas los que planteen este movimiento es que cada cual se puede quedar en ese proceso con un proyecto identitario el que le dé la gana con los niveles de masculinidad y feminidad que quieran y con un proyecto de cuerpo también el que deseen bueno el problema es que hoy esta palabra de la despatologización se emplea en todo el mundo digo se ha acogido todo el mundo a ella de hecho las unidades que antes eran las UTIG unidades de trastornos de la identidad de género ahora se llaman UIG unidades de identidad de género las unidades de la sanidad pública siguen funcionando igual pero le han quitado la T porque ahora ya nadie es patologizador porque nadie se atreve a decir que la transexualidad es una enfermedad porque realmente era una burrada decirlo pero eso no quiere decir que realmente las políticas que se hacen sean consecuentes con esta idea en Barcelona al menos y en las unidades que yo conozco la información que me dan las personas trans se sigue funcionando igual te siguen haciendo pasar por el psiquiatra te piden los informes que no hay nada de patologizador también es cierto de todas formas que se han elaborado leyes que en principio han contemplado esto de hecho incluso se estaba pidiendo que en la ley de identidad de género se quitara y en leyes de las comunidades autónomas se quitara la necesidad del diagnóstico o del informe psicológico para poder tener acceso al cambio de sexo legal porque el diagnóstico nuevamente es el tema de que si lo pones como diagnóstico es que estás pensando que es enfermedad pero de todas formas como pasa frecuentemente el sistema tiene una capacidad de asimilar las reivindicaciones más radicales que se pueden hacer y siempre lo hace además limando e invisibilizando sus aspectos más transgresores y cuestionadores del propio sistema que se quiere combatir también es cierto que en los últimos tiempos y debido precisamente a como lo trans ha tenido tanta importancia han salido también cada vez con más fuerza las instituciones de toda la vida más algunas nuevas como el actio ir defendiendo el orden y la ley que tiene que estar siempre todo bien cuadradito y bien categorizado sin que haya elementos de confusión la iglesia católica actio ir etcétera están ahora bueno el papa tiene últimamente unas homilías con la ideología de género impresionante la ha dado ahora por la cosa feminista y está dale que te pego machacando la ideología de género bueno yo de todas formas esto no me extraña sinceramente ya lo esperaba siempre pasa así ha pasado así históricamente con muchas reivindicaciones feministas queríamos el divorcio a petición lo mismo que a petición es el matrimonio sin causas y nos colaron un divorcio con causas y ahí está y no ha cambiado el aborto ya nos cuento con la violencia de género es decir estamos acostumbradas a que nuestras reivindicaciones se cojan y se haga una lavada de cara y se acepten algunos aspectos a veces muy seriamente pero haya otros que siempre se olvidan de todas formas para mí lo más preocupante en la actualidad son aquellos discursos que apoyan causas justas pero que reproducen el esencialismo y el determinismo identitario ¿por qué me preocupa? pues porque es un esencialismo que sigue defendiendo que vuelve a defender la inmutabilidad y la imposibilidad de cambio para muchas cuestiones relacionadas con los géneros que defiende que existe una identidad sexual determinada por causas biológicas el cerebro transexual supongo que habéis empezado a oírlo cuando se habla de niños trans y que por lo tanto esto es imposible de modificar al ser esencial y yo creo que esto hoy está siendo aceptado sin una mirada crítica por cantidad o por enormes sectores sociales incluidos el movimiento sectores del feminismo sectores progresistas y esto se manifiesta sobre todo cuando se habla del tema de la infancia transexual o de los menores trans entonces me vais a permitir para acabar que me pare un poquito en esto y luego ya pues debatimos porque tampoco quiero comerme todo el rato bueno yo creo que es evidente que cuando las personas nacen se presupone y se sigue presuponiendo que existen dos sexos solo de hecho las ecografías hacen que las crías de la especie humana seamos ya o llevemos una marca de género que nos han impuesto desde fuera mirando la ecografía en función de una característica biológica pene o vagina y en función de eso ya la ecografía lo ve y todo el mundo y todo el entorno empieza a fantasear qué va a venir y qué va a ser y a preparar un entorno de unos determinados colores o de otros en función de lo que le han dicho pensando en qué va a ser o no en función de lo que le han dicho etcétera yo creo que esto parece que es de otra época pero se siguen haciendo experimentos con bebés el mismo bebé vestido de rosa o vestido de azul se enseña un grupo de adultos hombres y mujeres y se saca el bebé vestidito de azul y el grupo de hombres y mujeres empieza a ver lo fuertote que es esa criatura como llora con plena potencia pulmonar lo coge de una determinada manera y que suele ser además así por los bracitos enseguida poniéndolo de pie y ve unas características determinadas el mismo bebé se saca de rosa perdón y la gente le ve qué finura qué mona es ve que suavito llora si no se atreve ni a llorar pobrecita y tiende en lugar de cogerlo poniéndolo de pie dándole brincos tiende a cogerlo con los brazos dándole digamos calor humano y conteniéndola esto sigue pasando hoy en día quiero decir que las marcas de género nos juegan unas pasadas impresionantes incluso gente feminista y que estamos ahí dale que te pego que somos capaces de ver cosas diferentes en función de lo que imaginamos que tenemos delante en definitiva antes de que los niños o niñas es decir o que las niñas puedan autoclasificarse el entorno ya les ha clasificado y ya les ha colocado en un lugar de la balanza y evidentemente esto implica que esas expectativas diferentes van a condicionar el desarrollo de esas niñas y que ese desarrollo o esas expectativas la harán llegar muy tempranamente lo que se supone que es deseable y lo que se espera de ellas ¿qué pasa con los menores que por lo que sea rompen con esto? que tienen disidencias o que se manifiestan desde temprano como trans o que van al colegio y quieren jugar si son niñas o si se han sido vistas como niñas quieren jugar a juegos de niños si han sido leídos como niños quieren jugar a juegos de niñas se vesten de la sirenita ¿qué pasa con todos ellos? la primera constatación que hay que decir es que hay una diversidad de situaciones impresionante es decir que no podemos pensar que eso pasa y entonces eso que pasa es tal cosa ponerle un nombre y un letrerito porque ahí pasan cosas muy diversas ¿qué quiere decir con esas cosas diversas? pues que bueno a pesar de que evidentemente todos ellos están unidos por la demanda externa y por la presión social que se tiene con ellos y que sufren por lo tanto para cumplir las normas que se espera que cumplan lo que generalmente pasa es que si si se considera ¿no? que esa criatura no está haciendo lo que debe y si además cuando se intenta que lo haga sigue mostrándose reacio hay quien utiliza el castigo se sigue utilizando digo porque hay que poner todas las respuestas ¿no? hay quien sigue llevando a los niños psicólogos para que les cambien esos gustos y aficiones que tienen y luego también hay quien acepta esa realidad y que a partir de ahí en la medida ¿no? porque yo creo que eso es importante considerando de todas formas que eso no es normal o sea que lo normal es lo mayoritario y que si esa criatura hace esas cosas no es no son personas normales se les tiende a juzgar también de manera global es decir por esa característica en relación al género se le considera que ya es una persona fuera de la normalidad y que va a tener grandes problemas con expresado eso además con una gran angustia por parte de los padres por muy progres que sean quiero decir pero es la angustia de vale, vale en teoría todo está muy bien pero esta persona va a sufrir mucho y yo no quiero que mi hijo sufra entonces yo creo que evidentemente es importante dar apoyo a estas personas porque sufren y sufren mucho también es cierto que como la sociedad se ha visto que sigue siendo muy rígida en esos dos tipos de actuaciones en ese binarismo de géneros pues lo que pasa es que si no se consigue que desarrolle congruentemente aquellos roles y sentimientos propios de su sexo y lo pongo entre comillas lo que hay que hacer es buscar entonces la concordancia con el otro y por lo tanto esas personas son diagnosticadas como niños transexuales en el imaginario colectivo hoy por hoy no existe una posibilidad diferente a lo establecido normativamente solo mujeres femeninas hombres masculinos heterosexuales ambos habitan este imaginario y en consecuencia los menores que se sienten así acaban con el sentimiento con la convicción y en consecuencia se identifican con la categoría contraria no hay muchas salidas si este es el único camino que se le propone a estas criaturas acabarán siendo adscritas a los géneros binarios al género contrario a lo que se supone expresa su sexo y por lo tanto se les colocará la etiqueta de niños transexuales pero es esta la única salida y esta es la gran pregunta que me hago y que os quiero hacer si esta es la única salida posible yo creo que no yo creo que todo va a depender si somos capaces de ver más allá de lo existente hoy y si somos capaces de perfilar un futuro más deseable que no el futuro del binarismo que provoca como digo bastante sufrimiento ante esta realidad hoy existen dos posiciones claramente una etiquetarlos considerar los niños trans existen niños con vagina y niñas con pene acordaros el famoso autobús de Crisalis que fue el que provocó todo el movimiento de Haceoír la identidad desde estas posiciones es vista como una esencia con algo con lo que se nace así o se descubre muy tempranamente si oís muchos testimonios de estos niños y de los padres de estos niños padres a los que yo respeto profundamente y creo que están haciendo una labor impresionante en relación a estos niños pero lo que están planteando porque el tema aquí son los teóricos no son ellos sino son las teorías que están apoyando a estas asociaciones la sexología sustantiva entre otras que aquí en Euskadi tiene mucha fuerza y mucho peso pues hay una parte no toda la psicología sustantiva pero hay una parte que es quien habla de el cerebro transexual se nace así y por lo tanto se nace con una identidad sexual ya construida y se defiende que se actúe médicamente con los bloqueadores hormonales para que después puedan tener un buen passing evidentemente si tú bloqueas las características sexuales de la adolescencia la posibilidad de que esa persona pueda pasar de esa percibida después es mucho más alta que si empiezas a tomar hormonas a los 50 años que las posibilidades son bastante reducidas porque también la edad juega en todo esto yo que conste que no digo que no a nada de eso creo que a veces y lo creo firmemente a veces es necesario hacer todo eso yo he tenido chavalas trans de 14 años de 13 años que han cambiado de colegio por el bullying que les hacían que al cambiar de colegio a los 13 años han aparecido ya en el colegio como chavalas en lugar de como chavales para empezar que han hecho toda la transformación y que de repente al cabo de un año empiezan a salirle pelos la voz se le pone y empiezan a desarrollar los rasgos de la masculinidad evidentemente para esa persona que ya está viviendo como mujer no darle bloqueadores hormonales es una animalada o dicho por otro lado es que siga sufriendo lo que no está escrito entonces yo creo que esto es necesario yo lo que quiero plantear aquí no es tanto la bondad de esas acciones en concreto en momentos concretos y con personal concreto sino que ese sea lo único que se defiende para todas y que todas las personas que tienen fluidez de género tengan que acabar en ese camino y en ese esto o sea estoy discutiendo más el marco quiero que nos planteemos más el marco que no las acciones individuales que creo que a veces son perfectamente buenas y que hay que defenderlas por otro lado existe otra posibilidad y es la de legitimar los sentimientos de la criatura el acompañar a las familias el reflexionar sobre la ambivalencia que tienen las etiquetas y como acogerte a una etiqueta de transexual puede ser muy bueno en algunos momentos pero es también muy encorsetante en otros y más en unas edades en las que nada está definido y todo se está construyendo entonces creo que es importante entender esa ambivalencia de cuando les colocamos la etiqueta o no y entender que la construcción identitaria es un proceso fluido y que por lo tanto hay que cuestionar ese determinismo de que parece que ya en la infancia te tienes que jugar toda tu vida futura porque yo creo que hay que hacer caso a los chavales pero o a las críes pero cuando se hace caso de las criaturas hay que escucharles lo que dicen exactamente no interpretar lo que dicen en función de nuestros constructos de nuestros paradigmas y de nuestras interpretaciones porque entonces lo más probable es que lo que estamos haciendo es transmitir los géneros normativos que nosotros hemos mamado mientras que a lo mejor lo que tendríamos que hacer es dejar que las criaturas puedan transitar por los géneros puedan hacer esas experiencias que ya tendrán tiempo de definirse mucho más adelante entonces creo que son dos posiciones de partida en la que en las una sería etiquetar y esto de la seguridad y además si la criatura expresa un sentimiento muy fuerte tiene ya la convicción pues muchas veces es necesario hacer el informe de que esa personita es una persona trans pero creo que tenemos que ver ese discurso que vuelva a revivir el esencialismo la inmutabilidad y que pueda acabar en el caso de los niños generando una fábrica de transexuales que no está claro que después lo sean o no porque los niños pasan etapas de la vida en la que les gusta experimentar con todo lo que se les ponga por delante que criatura y sobre todo si es niño no ha querido jugar a escondidas con las ropas de la madre la gran mayoría yo desde luego toda mi sobrinada que más que menos en algún momento y luego han salido el uno muy masculino el otro menos heterosexual a tope o no o sea que han salido de las cosas más diversas entonces bueno yo creo que eso es lo que es importante y sobre todo también la idea del cerebro trans me preocupa mucho que se hable de un cerebro trans creo que desde el feminismo una de nuestras grandes peleas fue precisamente la discusión de que no existía un cerebro trans y un cerebro hay un cerebro de hombre y un cerebro de mujer que las diferencias sociales no eran producto de un cerebro diferente entonces claro si alguien formula un cerebro trans quiere decir que está formulando un cerebro masculino y femenino porque si no lo trans no se sabe donde sale es bastante preocupante y es bastante preocupante que eso hoy se abrace a veces desde el feminismo sin ninguna idea crítica sin ningún cuestionamiento frente a todo esto creo que además en el caso de los niños es aún más peligroso porque cuando colocamos esa etiqueta no nos damos cuenta de que a los tres años o los cuatro estamos condicionando todo el futuro de esa criatura que es muy fuerte hacerlo los cuatro años porque insisto una cosa son los derechos de los niños y que hay que escucharles y que hay que legitimar los sentimientos que tienen pero eso no necesariamente es hacerlo sobre la base de interpretar que lo que sostiene eso es una identidad fija y que necesita ya ser diagnosticada y por lo tanto colocada con esa estabilidad se entiende la diferencia creo que también podemos preguntarnos por qué hoy este discurso está teniendo tanto éxito porque si os dais cuenta hoy prácticamente no se habla de la transexualidad adulta o de los trans adultos solamente salen las familias de las criaturas trans como si la gente trans adulta no hubiera tenido una infancia también es más alguna gente adulta trans que se opone a esto o que no lo acaba de ver claro esto del cerebro trans se le critica y se le ataca por transfobo y son gente trans lo cual ya me parece el colmo de la perversión por parte de algunas personas profesionales técnicas etcétera que se arrogan esa capacidad de decirle a una persona trans que es transfoba porque está diciendo que no necesariamente todos los niños con fluidez de género que quieren jugar con diferentes cosas y sienten diferentes cosas son niños trans entonces ¿qué es lo que pasa? ¿por qué ha sido así de aceptado? bueno pues yo creo que esto no es ni neutral ni inocente sinceramente yo creo que muchas personas que defienden estas teorías sí que son inocentes y pueden ser neutrales y hacerlo pensando que están haciendo lo mejor para sus hijos eso estoy convencida pero creo que quien hace la teoría no es ni neutral ni inocente sino que lo que está haciendo es apuntalar los géneros normativos y creo que eso es una responsabilidad que que tiene que recaer sobre estas personas y que la gente feminista tenemos que verlos yo creo que estas niñas trans se acaban sometiendo a todo tipo de intervenciones bloqueadores hormonales hormonas como intervenciones etcétera y ya digo que no estoy en contra de eso pero sí que lo hacen para tener un buen passing y poderse así olvidar algún día que transitaron creo que este es un mal negocio primero porque olvidar una parte de tu vida no suele ser nunca bueno nacemos una vez y nuestra vida es enterita desde que nacemos matar a la persona que fuiste y eso es algo que se oye incluso que se hacen duelos tuve que hacer el duelo de perder a mi hija que se murió y ahora es mi hijo esa persona no se muere esa persona sigue existiendo no somos solo género somos bastante más somos ante todos humanos seres humanos personas luego está el tema del género pero decir que te mueres en función de lo que vendrá me parece que es muy fuerte yo creo de todas formas que es evidente que esto hará más habitable la vida de quienes lo consigan aunque creo que nunca van a olvidar esa experiencia de transitar ni conseguirán ser ni hombres ni mujeres verdaderos según lo normativo porque ese es también el gran engaño hay niños con vagina niñas con pene eso no es así eso no son niños entendidos como se entiende socialmente lo que es un niño o una niña van a ser siempre gente extraña y por muchas intervenciones que se hagan por ejemplo la capacidad reproductiva no la van a tener eso es una cosa muy definitoria en las mujeres en las mujeres tradicionales digo como se teoriza el ser mujer tradicional es decir van a haber siempre rasgos diversos que no van a coincidir con el modelo normativo y en lugar de vivirlos mal y de vivirlos como un problema lo que tendríamos que hacer es apostar porque eso forma parte de la normalidad y entonces cuerpos diversos sean tan normales como los cuerpos más normativos en lugar de seguir cargando las tintas en el cuerpo ideal según la normatividad y luego hay otro problema muy gordo y es que estas teorías y esta situación lo que hacen es invisibilizar a todas aquellas mujeres y hombres perdón a todas aquellas personas ya estoy yo con el binarismo a todas aquellas personas que o no quieren o no pueden hacer esos cambios así ¿qué pasará por ejemplo con la gente como la Carmen de Mairena como la la Antonia San Juan ¿no? es decir a esas personas que se les ve claramente que son trans ¿qué es lo que pasará con ellas? bueno pues lo que pasará con ellas es que se generarán nuevas marginaciones y exclusiones mucho más fuertes que las actuales y serán consideradas nuevamente esos monstruos no legibles ni interpretables por la sociedad y por lo tanto no sean identificados como plenamente humanos como pasa en la actualidad sino como monstruosos y creo que eso es una responsabilidad muy grande es decir tenemos que intentar que las nuevas leyes y las nuevas cosas que consigamos no generen nuevas exclusiones ¿no? porque si para arreglar la vida de unos y que tengan un passing genial que nadie se atrevería a ponerle una pica en flan desde si es niño o niña ¿no? lo que hacemos es que aquellos que por altura porque no pueden porque tienen una enfermedad y no se pueden hormonar por lo que sea ¿no? se quedan fuera de ese buen passing las exclusiones serían entonces mucho más grandes que ahora porque encima no tendrán ni el apoyo de lo trans que tienen ahora entonces yo ahí lo dejo y en ese segundo en ese aspecto creo que la segunda posición para mí es bastante más efectiva y está más en consonancia con las propuestas de un feminismo radical que no solamente quiere ¿no? la igualdad entre hombres y mujeres sino que cuestiona el sistema de género que nos oprime y creo que además eso alerta como decía para generar nuevas exclusiones creo que hay que tener en cuenta que de todas formas tanto una posición como la otra son legítimas para defender la cuestión trans me explico yo creo que sobre lo trans lo trans es una realidad y ante esa realidad podemos echar una mirada feminista o no todo dependerá de lo que queramos lo mismo que con el tema gay y lesbiano podemos echar una mirada radical que vaya al fondo o nos podemos quedar simplemente en igualdad para todo el mundo y no discriminación yo creo que cuando defendemos la igualdad es imprescindible yo recuerdo las famosas discusiones con el matrimonio gay desde el feminismo que decíamos pero como vamos a pedir el matrimonio gay si estamos en contra de la familia el matrimonio y todas esas cosas y al final decíamos bueno es que una cosa no excluye la otra podemos pedir el matrimonio gay porque estamos excluidas de eso y por lo tanto es una discriminación lo cual no quiere decir que sigamos haciendo campaña para decir que porque todas las políticas se tienen que hacer primando al matrimonio por encima de otras formas de relación afectiva que nos han casado que no tal entonces yo creo que esto es importante si queremos realmente acabar con la LGTB fobia o sea con la lesbofobia la homofobia y la transfobia lo de la I yo creo que lo que tenemos que hacer es investigar y seguir leyendo sobre ello conocerlo más porque lo de la I en el acrónimo de las siglas es como que están que no se sabe nada de los intersexuales y de la intersexualidad aunque se cometen muchas animaladas con ese tema pero si queremos acabar con esto yo creo que además de pedir las políticas de igualdad tenemos que ir al fondo de la cuestión y el fondo de la cuestión es el sistema de géneros es un sistema de géneros que no solamente está jerarquizado sino que está precisamente eso basado en dos géneros dicotómicos donde la heterosexualidad es una pieza clave de la construcción de mujeres y hombres y que por lo tanto deberíamos plantearnos dentro de esas políticas de planes LGTB qué relación tienen que tener con los planes de igualdad mujeres y hombres creo que ese es un tema peliagudo últimamente se está discutiendo muchísimo porque hay diferentes posiciones la posición mayoritaria siempre ha sido la de las políticas de un único sujeto es decir lo que ha hecho el feminismo objetivo mujeres y dale que te pego todas las discriminaciones esas políticas son muy buenas porque consigues que que la causa se manifieste plenamente y ver todas las esto pero a veces se quedan cojas porque no nos damos cuenta de que la opresión esa y el sistema de géneros se está haciendo eso con las mujeres y con los hombres pero está haciendo también otros estragos contra aquellas personas que no se identifican como heterosexuales o contra aquellas personas que no se identifican como mujer o como hombre y creo que al menos el feminismo por el que yo apuesto es un feminismo que quiere ir a la raíz de los problemas uno de los problemas que pasa por ejemplo y esto nos lo estamos contando mucho en Barcelona es que si tú hablas con el tema del que hacer con las personas trans porque esa es otra las políticas que he dicho antes esas dos posiciones tienen consecuencias socioeducativas diferentes evidentemente en la primera la del cerebro trans y la etiqueta la solución socioeducativa es que un psicólogo haga un informe de que esa criatura es trans y por lo tanto es del género contrario al que le han asignado y entonces se le deje ir a los váteres de los lavabos si es una niña trans pues se le deje ir a los lavabos de las niñas se le deje hacer las actividades de las niñas se le deje ir vestida con falda si quiere es decir se haga una excepción con ese tema la otra política el modelo educativo que es por el que yo apuesto también insisto sin excluir que a veces no sea necesario hacer eso primero pero yo apuesto porque liberemos a las escuelas de las marcas de género y porque esa idea de la coeducación famosa que el movimiento feminista hizo suya seamos capaces de admitir que no fue al camino que nosotros creíamos y nos la volvamos a cuestionar la coeducación no solamente en lo que hace a los aspectos de hombres y mujeres sino a la propia división entre lo uno y lo otro y entonces creo que por ejemplo y creo que esas medidas de liberar las escuelas de las marcas de género no se pueden tomar por decreto ley exigen una discusión de todos los actores que están pues las AMPAs los padres y madres profes alumnos etcétera pero en Euskadi ha habido alguna experiencia en Bilbao sobre el tema de los lavabos y es una experiencia interesante hubo mucho debate aunque parezca mentira lo de que hubiera un lavabo único que no quiere decir además un lavabo abierto sino que puede haber también intimidad y cerrarlo incluso se podía proponer además que los hombres en lugar de considerar signo de masculinidad el mear de pie y a ver que mea más largo se sentaran que sería una cosa mucho más limpia seguro porque acertarían más y no organizarían la que a veces se organiza pero bueno yo entiendo que esto son cosas que tenemos profundamente dentro y entonces no se pueden hacer por decreto eso tiene que ser con una discusión con debates en la escuela planteando los pros los contras digo porque a veces cuando se habla de esto las primeras que están en contra son algunas feministas que temen que entonces en el lavabo las niñas tengan acoso bueno pues hay que discutir todo esto pero yo creo que de las propias discusiones se llega donde se llegue seguro que se nos abrirá la mente seguro que seremos menos binarias en nuestras concepciones y seguro que seremos capaces de hacer un mundo más habitable para todas las personas incluidas y especialmente aquellas para las que el mundo les es bastante duro por este tipo de asuntos y yo con esto creo que acabo y abrimos el debate y así me me metéis un poquito de caña y será mucho más interesante que no seguir soltando el rollo gracias gracias Aplausos